Hola, ¿qué tal mi gente? Les tengo la solución para todas las personas que deseen remodelar su hogar, pero que tal vez no tienen los recursos ni los medios o simplemente no saben cuál es el siguiente paso. No se angustien más, estamos en excelentes manos con nada más y nada menos que Casanova y estoy por supuesto con la representante Verónica Carrera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué es lo que hace exactamente Casanova? Casanova somos contratistas con licencia, con más seguranza y un trabajo garantizado para todos los dueños de casa. Si es así el caso, ¿por qué no nos vamos con el testimonio para saber exactamente cómo ha sido el proceso para las personas que han tenido el sueño hecho realidad con Casanova? Bueno, y en este momento estamos en la cocina remodelada por uno de los muchos clientes estrella de Casanova. Tenemos aquí a la pareja Doña Aurora y Don Luis, ¿cómo fue el proceso de encontrar Casanova? Bueno, mira, desde hacía mucho tiempo que estábamos nosotros pensando reconstruir nuestra cocina, ¿verdad? Tomamos varios presupuestos y la verdad, no, eran altísimos. Entonces, un día mirando la televisión, miré el anuncio de Casanova y dije, bueno, ¿por qué no llamar? Nada se pierde, ¿verdad? Sí, es. Entonces, ellos vinieron aquí a mi casa y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer esto, podemos quitar aquí, podemos darte un presupuesto de la cocina como tú la quieres. Y efectivamente, ellos antes de tres semanas ya habían terminado con todo. El tema de los permisos, ¿ellos tendrían que ir directamente a la ciudad para encargarse de eso o ustedes se encargan de eso? Nosotros hacemos absolutamente todo. Nosotros sacamos permiso, si usted quiere hacer el techo de su casa, si usted quiere hacer la pintura, la ventana, si usted quiere remodelar completamente su casa, si usted quiere ponerle un piso lindo a su casa, llámenos ahora mismo porque para eso estamos, para remodelar su casa por completo. Pues ya saben, ya escucharon a Verónica, no pierden el tiempo. Llamen ahora mismo al número de pantalla para que le hagan la cotización y usted pueda tener su sueño hecho realidad con Casanova.